Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señores, autoridades políticas, militares, eclesiásticas y de países hermanos que hoy día estamos presentes aquí, a toda la familia militar, particularmente a nuestra Marina de Guerra del Perú, nuestra querida Marina, y también al personal de los servicios industriales de la Marina de Guerra, Alcima. Quiero decirles que este es un motivo de orgullo, el Perú se siente feliz porque hoy día podemos tener ya una realidad, lo que era una ilusión y un sueño y una aspiración, y en muchos casos para muchas promociones de viejos marinos que pasaban al retiro una frustración, hoy día tenemos ya una realidad, nuestro buque Abela, nuestro buque Escuela Unión. Y esto es importante porque no lo compramos, lo hicimos aquí, aquí en el Perú, tenemos la tecnología de la construcción naval de este tipo de embarcaciones. Y esa tecnología, así como la hemos adquirido, también queremos compartirla con los pueblos hermanos que quieran entrar a la actividad industrial de la Marina. Unión, qué bello nombre, porque eso es lo que debe ser el Perú. Esa frase de todos felices por la unión es lo que debe marcar todos nuestros actos. El Perú es un país complejo, megadiverso, y que cada día hay que resolver los problemas. Pero esos problemas tenemos que resolverlos siempre buscando la unión. Y este buque va a llevar ese nombre. Va a recorrer los mares, va a recorrer o va a visitar a otras ciudades y otros pueblos, llevando nuestra cultura, llevando nuestros lazos de amistad, llevando nuestro mensaje de paz y de tecnología. Porque este buque Abela es uno de los más grandes del mundo. Así que hoy día nos sentimos orgullosos. Y además porque esto está enmarcado en una política nacional de desarrollo, de fortalecimiento, de recuperación de capacidades de nuestra Fuerza Armada. Solamente en el caso de la Marina de Guerra del Perú, les hago recordar que dentro de pocos días estaremos recibiendo nuestro buque logístico, el BAP Tacna, que ya está viniendo. Lo estaremos recibiendo antes de fin de año. Y que ese buque logístico permitirá darle una capacidad estratégica a nuestra Marina de Guerra del Perú. Pero además, también estamos construyendo en los astilleros del CIMA, lanchas patrulleras, buques multipropósitos, en los astilleros del CIMA, en Iquitos y en Chimbote. Estamos construyendo estas embarcaciones que llevan los servicios del Estado por los ríos navegables de nuestra Amazonía y por el lago Titicaca, por el Napo, el Putumayo, el Yabarí y tantos otros ríos majestuosos. Llenos de comunidades en sus riberas, en sus costas. Ahí está la Marina de Guerra del Perú llevando estas embarcaciones que permitirán llevar conjuntamente la atención médica, los servicios del Estado como el Banco de la Nación, la RENIEC para que los niños, las niñas de las comunidades nativas tengan su DNI y puedan acceder a un programa social. Llevaremos allí el sueldo de los maestros, llevaremos la pensión 65, llevaremos la salud y llevaremos el Estado, porque necesitamos hoy día reducir las brechas de desigualdad. Y ese es un esfuerzo que viene haciendo la Fuerza Armada como conjunto y en este caso la Marina de Guerra del Perú. Es decir, como nunca, el CIMA está trabajando a tiempo completo y está ampliando capacidades. Por eso yo quiero agradecerles, no solamente a los hombres de blanco, sino a los que están de azul, con su casquito naranja, porque ellos son los trabajadores del CIMA, que hoy día lo han hecho. Lo han hecho acá, acá lo hemos hecho. Esta es una obra de manos peruanas que lo hemos construido. Muchas gracias a todos ustedes. Y es por esto que también dentro de esta política de defensa es que hemos inyectado recursos, más de 100 millones de dólares, para ampliar las capacidades del CIMA. Porque hoy día el CIMA nos está demostrando que no solamente es un servicio industrial para resolver los problemas o las necesidades de nuestra Marina, mercante de guerra, sino que se proyecta al mundo. Tenemos al CIMA trabajando en diferentes países como Panamá, trabajando en la ampliación del Canal de Panamá y en otros países más. Eso es el esfuerzo de las manos peruanas del ingenio peruano. Pero también quiero señalar la constancia, el liderazgo que han venido llevando a cabo el comando de nuestra Marina para poder llevar a cabo este proyecto con todas las dificultades que hemos tenido. Porque no es fácil. Por algo es que no se ha hecho antes. Pero lo importante es que ya lo tenemos. Hoy día esta embarcación que vamos a lanzar al mar todavía tiene que hacerse una serie de trabajos ya en mar. Y por lo tanto, esperemos que entre unos meses empiece a recorrer los diferentes continentes llevando a nuestros cadetes, llevando a nuestras embajadas a fin de dar un mensaje de amistad a toda la comunidad internacional. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes el esfuerzo que han hecho. Y quiero decirles que en este gobierno se respeta la Marina de Guerra del Perú y se le da lo que se le tiene que dar. Pero no solamente es infraestructura, equipamiento. Nos preocupamos sobre todo en el principal elemento de la defensa nacional, que es el recurso humano. Por eso es que hemos hoy día incluido a la Marina de Guerra del Perú y a todos los institutos armados al Sistema Nacional de Becas. Hoy día tenemos oficiales, cadetes en el extranjero, preparándose y capacitándose. Estamos exigiendo para que se gradúen los nuevos oficiales de la Fuerza Armada el dominio de una lengua extranjera. Estamos exigiendo a nuestros cadetes que sean capaces de dominar su técnica, porque la Fuerza Armada tiene que proyectarse hacia el futuro. Estamos ya en el siglo XXI, a portas del Bicentenario. ¿Qué queremos de nuestra Fuerza Armada? Lo que queremos es que recuperen sus capacidades para tener la tranquilidad de la defensa y la seguridad nacional. Pero también les vamos a exigir que se sigan comprometiendo como lo vienen haciendo hasta ahora en lo que es el desarrollo con inclusión social. En todo el territorio nacional tiene que estar nuestra Fuerza Armada, en la selva, en la sierra y en la costa, en las zonas de frontera. Allí debe estar un soldado peruano llevando desarrollo, llevando esperanzas, llevando oportunidades a las comunidades y a las poblaciones más vulnerables. Que este buque a vela, que hoy día ha sido bendecido, nos ayude a ser mejor con un mensaje de unión, de unidad, que es lo que hoy día debemos trabajar todos, la clase política, la sociedad civil, todos por la unión. Muchas gracias.